Advertencia, el siguiente podcast puede contener temas controversiales de género o racistas. Si usted es aparte del grupo sensible a estos casos, por favor, no escuche este podcast. Si usted es alguien que mantiene su mente abierta a cualquier tema, debe escuchar este podcast. YouTube no comparte la opinión de este podcast, por lo que se considera de opinión y crítica. Los comentarios de Phil el Mago son de opinión y si no estás de acuerdo, respetaremos tu opinión tanto de la misma forma que tú respetes la nuestra. Una última advertencia, el canal de Phil el Mago es un canal de contenido para un público adolescente y adulto. Si un niño está viendo esto o alguno de estos videos que hacemos, se recomienda la guía paterna. Sean bienvenidos al primer podcast de la segunda temporada. Sí, así es, la segunda temporada. Cabe destacar que la primera no tuvo un buen final, pero aún así nos daremos a la tarea de traerles nuevos temas y más controversiales. Siempre de la mano de su humilde youtuber Phil el Mago. Ay, a ver, a ver, cabrón, a ver, a ver. O sea, no mames, güey. ¿Qué pasó con la guerra de loquenderos? ¿No se suponía que harías el podcast sobre eso? Se suponía que el podcast del final de la temporada sería la primera parte. De hecho, la segunda parte vendría a ser como por el podcast 3 o 4 de la segunda temporada. Ay, o sea, no mames, Phil. O sea, por eso nadie te quiere, güey. Eres puro pedo repetitivo, nada original. Bueno, de hecho, siempre trato de hacer videos en el canal de lo que a mí me gusta. Es por eso que este siempre se ha visto de forma diferente a los demás canales de YouTube. No siempre me basa en lo que sucedió o pasa por la cabeza de los suscriptores. Si bien en algunas ocasiones me gusta hacer videos referentes a los fetiches de los suscriptores, pero si el canal tratara solo de eso, bueno, entonces ya no sería mi canal. Sería un canal de dominio público. O sea, o sea, o sea, o sea, ay sí, cómo no, o sea, pobre alma en pena. Esas son puras mamadas, Phil. Te debes a nosotros, güey, o sea, si nosotros no serías nada, güey, o sea, nada, cero, güey, en ser a la izquierda. O sea, seguiré siendo el que siempre andaba todo el día jugando sus pinches jueguitos de PlayStation, güey, o sea, cómprate un puta Xbox, güey. Y también estabas descargando imágenes porno, güey, o sea, no mames. El que siempre fuiste antes, güey. Bueno, bueno, la verdad es que aún extraño eso. Antes me ponía a jugar un solo juego solo por jugar. Mi récord de platinos en el PlayStation 3 era de 13 platinos, ya que antes tenía mucho tiempo libre, pero actualmente sufro la maldición del youtuber. Ya que debo dedicar mucho de mi tiempo para el canal, además de que no siempre se recibe lo que uno quiere. Darle like a los videos es lo más difícil que hay en el mundo. O sea, no, güey, o sea, no mames. Yo solo le doy like a los youtubers que valen la pena, güey, o sea. Pero en tu caso solo entro y le doy dislike porque sí. O sea, eres un pendejo, güey. Y no eres más pendejo nomás porque no eres un retardado, güey, o sea. O sea, bueno, mira, qué bueno que mencionaste esa palabra. Retardado. Es algo que quería ver desde hace tiempo. Así que mis queridos, si la escuchas, sean bienvenidos al primer podcast de la segunda temporada. Hablaremos de lo políticamente correcto. Justicia, asociada aquí. Wuh, wuh. Pese todos así. Wuh, wuh. Así tiene que ser para mí. Y para ti. Wuh, wuh. Tus agravios ya no. Wuh, wuh. Y yo te digo que. Wuh, wuh. Luchemos que todo sea en PC. Wuh, wuh. Policía de la lengua. Contra la intolerancia. Esas son las palabras que ya no quieras escuchar. De ti. Wuh, wuh. Sí. Sí. Bueno, muchos ya sabrán lo que es lo políticamente correcto. Pero para aquellos que no lo saben, consiste en evitar caer en ofender a minorías. Así como también a otros géneros actualmente vistos como los homosexuales, los negros, los mendigos y los retrasados. ¿Qué bonito? El jefe de tu hermana me dio un microscopio para me convertir en retardado. Oh, cielos, Rick. Creo que no tenemos permitido decir esa palabra. Ah, Morty, no menosprecio a los discapacitados. Estoy manifestando el hecho de que si hubiese usado este microscopio, yo me habría convertido en retardado mental. Está bien, pero no creo que sea de lógica, Rick. Creo que la palabra se ha convertido en un tema simbólico de ciertos grupos poderosos que sienten que hacen lo correcto. Esto se refiere a no caer en insultos de género ni usar tecnicismos racistas, ya que al llamar a alguien por el color de su piel o sus preferencias sexuales se caería en un insulto. Actualmente esto se ve más debido al gran auge de las caricaturas que se ven en la actualidad, ya que en el pasado no se veía tanto estas políticas. Regresemos en el tiempo y veamos algo de lo que se veía muy bien en la antigüedad. Originalmente las caricaturas estaban llenas de racismo y críticas sociales, ya que las mismas no estaban dirigidas hacia niños. De hecho, las caricaturas originalmente estaban dirigidas a adultos. Las mismas se proyectaban en las salas de cine y mostraban un tipo de racismo significativo, mencionando que todos los negros son pobres, que comen sandía, que su dieta principal sería el pollo y los waffles, además de mostrar a otras razas de forma insultante, como los japoneses y chinos de piel amarilla. Todos los alemanes eran nazis, todos los mexicanos eran estereotipos de gente floja y despreocupada, los gringos eran ignorantes, portadores de armas, así como un sinfín de muestras puras de racismo, clasismo y denigra también a todo tipo de raza, entre ellas y muy principalmente a las mujeres. La mayor parte de las mujeres mostradas en las caricaturas se veían como amas de caza que no tenían opinión, ni qué decirle a las mujeres de la vida galante, actualmente llamadas de otra forma o de una forma denigrante a ciertos oficios que realizaban. Esto añadido a hacer que las mujeres se vieran como un mero objeto sexual, complicaba aún más las cosas, ya que mucha gente, sobre todo público infantil, tomaba esta idea de forma muy normal y se generaba una idea equivocada de en cuanto a lo que podía ser una mujer. No conocían la lucha con que llevaba a ser una mujer y vivir en esta situación de patriarcado, cada situación dicha se veía de forma constante en las caricaturas y en los programas. En la actualidad se ve más el auge de las caricaturas y por consiguiente lo políticamente correcto viene de vuelta a tratar de evitar que el mundo, literalmente, deje de odiarse o burlarse de una persona por sus gustos, por su raza y otros géneros culturales que aún hoy en día muchas veces son mal vistos por la sociedad. La palabra retardado está dada para personas que sufren de algún tipo de discapacidad mental, muy especialmente menciono esto ya que lo políticamente correcto siempre trata de escudarse en el buen uso de las palabras, tratando de cambiar muchas de ellas, por ejemplo, una persona con discapacidad actualmente no se puede llamar de esa manera, se le llama persona con capacidades diferentes o especiales, debemos recordar que el uso de las palabras es por algo, aunque la palabra retardado es ofensiva, es la que usualmente se usaba para llamar a este tipo de personas. Hoy en día todas las personas se sienten ofendidas por cualquier cosa que se dice, pero debemos ver que muchas de estas personas usan estas palabras debido al humor o simplemente por usarlas para ir en contra de los demás, además de ver que cada palabra posee un significado diferente en distintos lugares, hay gente negra que se llama a sí mismo negrata o niga, en España la palabra puto es ofensiva para los grupos homosexuales, mientras que en México puto se le dice a una persona que es cobarde, incluso la palabra verga es una palabra que usualmente es usada para groserías, refiriéndose al miembro masculino, el pene o nepe como se dice en Facebook, pero originalmente la palabra significa el mástil más alto de un barco, es decir, cuando alguien te dice vete a la verga, originalmente es decirte que te vayas al mástil más alto del barco, ¿se imaginan esta palabra siendo usada por los marineros en el barco? A ver marino, chinga venga y cuádrese pa' acá, sí señor, pero no mame, no estamos en el ejército señor, váyase a la verga marinero, sí señor, pero una pregunta, ¿qué pasa marinero? ¿me lo dice como amigo o me lo dice como capitán? como su capitán váyase a la verga, no pues ni hablar, ¿dónde manda capitán? pues no gobierna marinero, ¿qué ve marinero? estamos llegando a puerto señor, sale, voy por unas putas y de paso a tomar algo, sí señor, ¿lo acompaño? no, usted váyase a la verga, y esta vez no me refiero al mástil, en otras condiciones esto sonaría extraño, pero en un barco creo que podría llegar a ser normal, otro uso de las malas palabras es con los niños, un niño le puede decir morenazo a alguien, pero en algunas partes del mundo esto sería mal visto, ya que se consideraría como racista, entonces, ¿cómo debo llamarlos? ¿cómo se le puede llamar a una persona de piel negra a otra vez oscura? porque si los llamo negros se pueden enojar, ¿cómo debo llamarlos? o sea, ¿hay alguna forma especial? lo más correcto para referirse a una persona sería decirle afroamericano, aunque muchos podrían llegar a sentirse insultados por eso, o sea, ¿qué carajos pasa aquí? todo el mundo se enoja por todo, por cómo los llamas, por cómo no los llamas, por referirse a ellos de alguna manera o forma, siempre hay racismo en las palabras, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿acaso no hay solución para dejar de ser racistas? ¿acaso será que el mundo está condenado por no saber cómo usar las palabras? dime lo primero que ves, polla, cabezón, chino, pájaro, otro pájaro, picador, relleno cremoso, un tuerto con tripié, un plátano grandote disparando leche a un trasero, bueno, dejemos de lado todo esto y el buen uso de las palabras, seamos sinceros, muchos de ustedes no saben ver la diferencia entre una japonesa, una china y una coreana, incluso en la actualidad hay personas tan pendejas que siguen creyendo que D.Va es japonesa, señores, es coreana, no todos pueden ver las diferencias, y eso es racista, pues de hecho no, de hecho es simple sentido común, ya que esto nos llega a mostrar que no conocemos a todas las razas de este planeta, vemos a alguien negro y de inmediato pensamos que es de África, cuando no todos los negros son de África, muchos de ellos provienen de otros lugares, como por ejemplo de Brasil, o de Estados Unidos de Gringolandia, y también de muchos otros lugares más, no tiene que ser exclusivamente solo de África, incluso cuando vemos a un musulmán, a un iraquí o alguien del medio oriente, pensamos que es lo mismo, los confundimos aún con los hindúes, esto pasa por lo antes mencionado, antes de calificar a alguien como un racista, debemos ver que la gente no siempre sabe ver las diferencias, este casco simula como los asiáticos ven el mundo, póngase debajo, mueble, esto es una estúpida porquería racista, los asiáticos ven el mundo igual que nosotros, claro que actualmente vivimos en un mundo intolerante, un mundo lleno de niños rata inconformes, un mundo donde primero se critica y después se dialoga, la época actual donde vivimos, ya no da paso a los estereotipos ni términos racistas o sexistas, pero a cambio de esa censura, se genera mucho odio, uno ya no sabe que decir frente a medios de comunicación, no sabe que decir mientras hace un video para Youtube, además de sus nuevas normas o reformas, en cuanto a su lenguaje, cada día es más difícil hacer un video en esta plataforma, aún así se alega libertad de expresión, cuando lo único que se hace es insultar sin fundamentos, les seré sincero, cada vez que se representa a un Youtuber latino o mexicano, lo primero que piensan las personas del mundo, es en alguien como Germán, Fernanfloo, el escorpión dorado, e incluso el negas, eso si es pena ajena, debido a que terminan denigrando a los Youtubers latinos, diciendo que todos son iguales, y suben videos llenos de doble sentido, y hablando groserías, también sin sentido, normalmente así clasifican a todos los de este lado, siento repudio que mi país y nacionalidad, tenga que verse envuelta en ser etiquetada de esta forma, gracias a estos Youtubers, que no pueden pasar más de dos segundos, sin insultar o decir algún tipo de chiste, con doble sentido. Advertencia para los Youtubers que se ofendan con estos comentarios que acabo de hacer, solo tengo algo que decirles, me vale verga. Claro está que ni yo puedo escapar de esto, la verdad es que si se me da por decir groserías, pero normalmente se da este caso en ciertos videos, ya que no podría estar maldiciendo o hablando así, en un análisis de Steven Universe, The Gravity Falls, Hora de Aventura, debemos saber que hay momento y lugar para todo, y eso es en los gameplays, por eso los gameplays y justamente ahorita ya he dicho, que mi canal es para jóvenes, adolescentes y adultos, además veremos también que en mi canal se ve el tema de la Rul de 34, por el mismo público que llevamos, pero eso ya es tema para otro video. Como conclusión, ¿qué nos queda por hacer? Pues nada, la gente seguirá etiquetando a los demás y denigrando a ciertas personas, incluso el tema del feminismo será tratado en otro podcast, así que bueno amigos, dejen su like, comenten cosas importantes, no pendejadas, uno de los más grandes poderes de la humanidad y del individuo en sí, es el poder opinar, y la mayoría de ustedes lo desperdicia poniendo comentarios basura, o pidiendo saludos, mejor aprovechalo para mostrar su intelecto, y demostrarle al mundo que son personas que tienen una opinión propia, y que no es generada ni inducida por otras personas, nos veremos hasta el próximo podcast. Gracias por ver el video.